El Ratón Macías y el Alacrán Torres, dos capítulos excepcionales en la historia del Bolsón Mexicano y Mundial. El Ratón Macías y el Alacrán Torres, dos capítulos excepcionales en la historia del Bolsón Mexicano. Vicente Saldívar, 56 kilos 800 gramos, Uñaki Sibata, 57 kilos con 100 gramos. Uñaki Sibata vistiendo un pantaloncillo azul marino, muy muy oscuro. Vicente Saldívar, pantaloncillo blanco, muy elegante, pantalón de raso, el cinturón es rojo, las franjas laterales del mismo color. El referee Ray Solís dando las instrucciones, quién sabe cómo le podrá entender Uñaki Sibata. Se lo explica a Kenji Yonecura, este Kenji Yonecura, boxeador que fuera también y que le disputara el campeonato mundial de peso gallo en Tokio a José Becerra. El año de 1960 ahora es manejador de peleadores y está en la esquina con Uñaki Sibata. Todo listo amigos nuestros, hay que abrir bien los ojos, la campana suena, aquí arranca esta pelea señalada a 15 episodios. Entra violento con la derecha y tirando golpes con ambas manos en forma impresionante tratando de sorprender a Vicente Saldívar, Uñaki Sibata. Parece que ha tapeado el temporal Vicente Saldívar. Abrió fuego inopinada y rabiosamente el caponés Uñaki Sibata. Quiso sorprender a Vicente Saldívar. Vaya, un aperco durísimo que mete Uñaki Sibata, que sigue agrediendo y conectó después con la mano izquierda de largo sobre la cabeza de Vicente Saldívar. Vaya manera violenta que ha tenido de empezar esta pelea. Guardia zurda habitual, Vicente Saldívar y ahí está el grito del público de México, México, México. Obviamente va a animar, para impulsar al campeón del mundo Vicente Saldívar. Esta noche frente a un temible, un peligroso peleador. Una de las victorias de este Uñaki Sibata fue un knockout sobre Fernando Sotelo, campeón mexicano de peso pluma. Noche de campeonato, su comida favorita y Pepsi, porque todo es más sabroso con Pepsi. Aquel primer derechazo de Uñaki Sibata le tiene enroquecido el ojo izquierdo a Vicente Saldívar. Con un pequeño verdugón ya sobre el fómulo de ese lado, el fómulo izquierdo. Es que salió a sorprender con las peores intenciones del mundo, Uñaki Sibata. Lo está trasteando Vicente Saldívar desde su invariable guardia zurda sobre las piernas. Se lleva un violento gancho de izquierda, Vicente Saldívar. ¡Peligrosísimo este retador Uñaki Sibata! ¡Y muy decidido! Este es la izquierda tratando de reaccionar, tratando de poner quieto, de poner en orden Vicente Saldívar a Uñaki Sibata. Este joven, impetuoso, compacto, fuertísimo, duro peleador japonés, Uñaki Sibata. Se vio siempre fuertísimo, impresionó en sus entrenamientos y lo está haciendo ahora en la pelea, Uñaki Sibata. Ya saben ustedes, ya han visto qué clase de retador tiene enfrente esta noche, Vicente Saldívar. Muy vivo, con pasos laterales, Vicente Saldívar. La esta con la mano derecha, dispara con fuerza, se lleva un gancho de izquierda, Vicente Saldívar. Vaya un emotivo, inquietante primer round de la pelea. Y lo que nos espera, amigos nuestros, hizo retroceder hasta las cuerdas Vicente Saldívar a Uñaki Sibata. Son los últimos instantes de estos tremendos primer episodio. Son los últimos instantes de estos tremendos primeros 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 ¡Gracias! 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 ¡Ven a seco! Ya sonó el silbato y ahora viene la campana para el segundo episodio de esta pelea. Ahí salen Vicente Saldívar de pantaloncillo blanco y su peligrosísimo retador, Kuñaki Shibata. Durante todo el minuto de descanso, el negro Adolfo Pérez le estuvo haciendo aplicaciones de hielo sobre el promontorio que tiene Vicente Saldívar, abajo del ojo izquierdo. Trasó ahí Vicente Saldívar de insultar su mano izquierda en las regiones blandas de Kuñaki Shibata. Qué fuerte está el japonés. Sólido se ve, con un pacto, con una estructura impresionante. Pero Vicente Saldívar ya se sabe que es un peleador también sumamente fuerte y poderoso. Parando con todo lo que tiene esa mano derecha, Kuñaki Shibata. Hay un cierto presentimiento, una cierta alarma entre el público aquí presente y el convencimiento ya pleno de que Vicente Saldívar está hoy frente a uno de los más temibles rivales de toda su carrera. Para la buena mesa, una buena cerveza, corona familiar. Ahí, de poder a poder. No parece muy aconsejable para Vicente Saldívar a estas alturas de la pelea aceptar los cambios de golpes frente a este impetuoso contrario japonés. En su plan de combate suponemos que está su mejor, su más intenso desempeño reservado para los bounces finales tardíos. Es cuando él está más poderoso. Bueno, el resto comenzó con la mano izquierda desde atrás, Vicente Saldívar. Los dos se vieron duro y entró peligrosamente a la derecha de Kuñaki Shibata. Cuidado, mucho cuidado. Esta Vicente Saldívar la refriega ahí en la zona peligrosa. En la zona donde estallan las granadas. Vicente Saldívar que es derecho para todo, excepto para boxear. Todo lo hace con la derecha, pero para boxear es zurdo. Exclusivamente para boxear. Está encontrando más la cuadratura al círculo Vicente Saldívar. Veando bien con su mano delantera desde la guardia zurda, que es la derecha. Vicente, muy vivo. Si usted alcanza a verle la expresión, la mirada a Vicente Saldívar, le adivinará la gran vivienda. ¡Vamos! Gracias. Gracias.